Por última vez en el 2018, ha llegado la hora del duelo de la Copa del Estado de Plata contra Vino. Los resultados no se le han dado últimamente a Lights FC, pero intentarán cerrar fuerte la campaña inaugural del equipo. Los números son claros, de los últimos seis partidos hemos perdido cinco. Pero también ves, ves más allá, ves que hay un largo recorrido, ves que hay otros seis partidos, ves que hay un 2019. Llego a mi casa y veo que tengo una esposa, ves que hay cosas más, hay cosas por las que seguir luchando. Yo quiero, yo estoy aquí porque quiero convencer a los jugadores. Les dije, yo estoy aquí porque yo creo en ustedes, creo en el proyecto y creo que en seis partidos es tiempo suficiente para demostrarles a ustedes, jugadores, dónde deben estar. Cuatro de sus últimos seis partidos serán contra escuadras que actualmente se encuentran en puestos de liguilla. La primera de ellas siendo su rival estatal, Rino. Sí, tenemos que ir con la mentalidad de sacar los tres puntos, no tenemos margen de error. Obviamente ya sé que no se pelea nada, pero te digo, es el orgullo más que nada de poder culminar esos seis partidos de una buena manera. Y es un clásico, yo siempre lo he dicho, los clásicos no se juegan, se ganan. Entonces tenemos que ir con esa mentalidad de ahora que nos toque a nosotros y sacar los tres puntos. El primer duelo entre los equipos de fútbol profesional de Nevada se dio en Las Vegas y terminó empatado a dos en marzo. Después Rino consiguió una victoria 2-1 de último segundo en casa hace tres semanas. Ahora el Lights FC busca dividir la serie con un triunfo empate ajeno. Este será el primero de tres juegos en ocho días para Las Vegas, con el Lights FC regresando a casa para compromisos frente al Orange County SC el miércoles 26 de septiembre y contra el OKC Energy el sábado 29 de septiembre. Yo soy su reportero de equipo, Harry Ruiz. ¡Viva Lights! Players FC. Resumiendo esto. Saludos aquí, yo voy a ejecutar de lasubras. La explicación de los tres. La explicación de lasubras regresando a dos décillos en uniempo por lo que imaginaa Times club乃adas. Listo, yo soy de Dios que la imaginación. Sonido de deliberate.